Te ayo man esto, te ayo man esto ¿Qué es lo que el fucking macoter y el con conde Manhattan qué fue? Te ayo man esto, te ayo man esto, te ayo man esto Te dije mi hijo que me quede con todo Yo tengo una mal y tiene los poderes Yo tengo una mal y tiene los poderes Yo tengo una mal y tiene los poderes Y ella me da todo y de una vez se viene Andamos la avenida con los Greti Andamos la avenida con los Greti Andamos la avenida con los Greti Atrás del efectivo tenemos lo que tú quieras Andamos en la avenida con los Gretti Andamos en la avenida con los Gretti Andamos en la avenida con los Gretti Atrás del efectivo tenemos lo que tú quieras Yo quiero una mala que no me dé falacia Que no me dé cotorra pa' que venda mi casa Ella una mala, pero tiene su lana Ella una mala, pero tiene su cubana Ella una mala, pero no se acuesta con rana Y tiene lo de ella y hay que darle banda Banda, banda, banda Tiene lo de ella y hay que darle Ya yo la mangué y me aseguré Que deje de estar roncando y mangué lo de usted La mala de mi barrio lo que so que es rula Y se paran en la esquina y se meten en su chubola Y ya mangué mi mala que está activa y ratatá Que tiene su prenda y que siempre anda monta Que abajo del asiento tiene una doce soba Nos tiramos pa' la disco y nos ronca pa' pagar Ella jala su juca y no sea cobarde Ella jala su juca como mueve esa nalga Esa nalga, esa nalga Ella se pone rápida cuando yo la soba Y es que ella se activa y se pega de ese romo Y se desacata, se desprograma Son las cinco de la mañana y todavía quiere cambio Yo contento por esto Ella no sabe que soy futrao en el sexo Y no añatico con eso Yo, yo, yo tengo una mala y tiene los poderes Yo tengo una mala y tiene los poderes Vamos la avenida con los Greti Atrás del efectivo tenemos lo que tú quieres Andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, Andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, atrás del efectivo tenemos lo que tú quieras. Si usted no tiene su mala, usted está aterrado, que es la que esté buena, y a ratatá, no como el panamio que se lo está llevando el diablo, duérmenlo con tenis y anda sin zapatos, se dejó chapiá por Pariguayo, vendió su casa y hasta su carro, se la bebió, la maticó, macó ajo y se equivocó, y se encontró un cilantro vaino. Andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, atrás del efectivo tenemos lo que tú quieras. Andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, andamos en la avenida con los Gretti, Gretti, atrás del efectivo tenemos lo que tú quieras. Y los heavy loba nos quedamos con torres de esta vuelta que no es cotorra, y roben los controles, burlaos del sistema, recuerda bien la pala, te dije que estamos cansados de comer morro, coger pagueti, yeah, mijo. Gracias. 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 Gracias.